En tiempos de la temible viruela Caballeros, la viruela llegó a ultramar en nuestros barcos En una época necesitada de héroes Necesito a 22 niños sanos de entre 8 y 10 años Que no hayan contraído la viruela y que no hayan sido vacunados contra ella ¿22? Se convirtieron en la única esperanza ¿Sabéis a qué vais a las Américas? Lleváis la vacuna contra la viruela La increíble hazaña de unos valientes Es un viaje muy largo y peligroso Así que sois héroes, pequeñinos, pero héroes Que cambiaría sus vidas y el destino de la humanidad Que Dios sea priado de nosotros Vamos a necesitar algo más que la ayuda de Dios 22 ángeles